¿Ya vienen ya? Ya vienen Ya vienen Es que les dije yo que se van a venir parejitos Y ya en la final, ya cuando es día de veras Los primeros lugares se vienen parejitos Ahí vienen pegándose dos ¿Cómo se llama tu compañero? Se llama Marlon Marlon y el diablo Si vienen cerca Si van a entrar parejitos los dos Entonces nada más me vienen con los números y yo apunto la numeración Ya esperando con ansias quien va a llegar primero Y vienen bien parejitos los dos Si vienen cerca Por ahí viene el diablo ya El 8 verdad El 8 y el El diablo es el 22 Me dicen ustedes el número y yo pinto el tiempo ¿Quién viene? Diablo viene adelante Vamos diablo Ya casi diablo Tú puedes Vamos Miguel Vamos Tú puedes Vamos 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 La meta, la meta, la meta, la meta ya Allá la meta ¡Bravo! Primer lugar señores Vuelta de gato ¿Ve? Un segundo Vamos 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 Segundo lugar Si Con todo ¿No se van a bajar? Vamos a ver quién más viene por acá. Vamos a ver, esta subida es bien difícil. ¡Vamos, Gilo! ¡Tú puedes, Gilo! Creo que Gilo, pero no sé. ¡Vamos, vamos, ya casi! Tercer lugar, ¡vamos, vamos! ¡Vamos, Gilo! ¡Gilo! ¡Vamos, Gilo! ¡Vamos, Gilo! ¡Vamos, Gilo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, tercer lugar! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Vamos, Gilo! ¡Sí, vamos! ¡Bien, Gilo! ¡Bien! ¡Se siente rico! Excelente. está bien lejos esa trayectoria tiene uno que le tiembla las piernas si la verdad que si no es para cualquiera veamos como se ve la mesa de los premios estos premios son gracias a Roger de Salvi Custom Designs, búsquenlo en Facebook e Instagram y también el Chile Mexicano miren las medallas de participación y el primer lugar que ya sabemos quien lo ganó es trampa del diablo porque ya era de los quintos cuando pasó allá él era el primero el que venía descansando no, pero no es trampa es trampa y él no quería cansar aquí y para allá porque para acá le voy a meter con todo quien viene, quien viene vamos, vamos ya casi, ya casi eso, excelente agua 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 no hay un gator está bien vamos Joshua ay esto está serio señores uno regresa bien cansado con dolor en las piernas viene el palidito papá vaya papá gator muchas gracias Lolo y ahí viene Saúl no, Joel es verdad Joel vamos cuñadita dele con todo si usted lleva el primer lugar de las hembras vamos, vamos ya casi ya casi toque aquí de los de de los de de los de cuatro vamos, vamos, vamos que vienen cerca cuñadita dele, dele, dele eso ya llegó felicidades bueno ¿quién para el primer lugar? el diablo el diablo ¿dónde está? allá anda coñón en la cuadra increíble los hijos de fe vamos papi chugar ay dios vamos ahí viene Julito corre, corre, corre ahí estamos agüita vamos Julito ay Julio ¿cuánto tiempo va don Héctor? ¿llevan el tiempo ustedes? sí, ya lo llevan a notar no, este del tiempo que llevan desde que empezaron no no, ya lo llevan a ver esto lleva todo el tiempo desde el servicio sí, 36 minutos ay acá una hora quince minutos les dio ya se nos llegan a esa hora chocollo vamos Kevin ya casi ay dios y él anda lastimado el tobillo y mira agua no hay aquí vengan a creer que no pero vengan acá los amos ahí hay lo que hay aquí tengo vamos yo allá los pita pero es de irlos a traer así no tiene la de los almendros no, la de no, la de los almendros tú no los trajes ah, ok vamos chiqui vamos chiqui nosotros sí allá en la esquina acabada que va para la casa palomaria y las cosas no, pero es que se tiene que ir a traer bravo arriba guatemala váyase para la sombrita vamos chiqui vamos vamos hay hambre no el venado no no el venado ay no chiqui mi chile quiero yo mi chile representar el chile Marlon lo andaba guarde Marlon si no aquí a su vida el , si cuando iban los dos no no el viene bien no ustedes primer lugar a ok y las piernas las piernitas no, las piernas no me duele después va a hacerlo al siguiente día ahorita lo que aflige es el pecho vamos, vamos ahí viene otro vamos, vamos 6, el número 6 felicidades, lo logró ya va fuerte ya habló primero ya habló primero segundo yo creo que va en cuarto lugar vamos Normita tú puedes vamos, vamos primer lugar vamos Norma esto yo sabía es la primera mujer aquí están los campeones ya estamos preparando ya hicimos hasta 32 creo que hicimos con el 7 más 7 el colochito el colochito segundo 35 kilómetros ya está el aire porque estaba muy pechita no 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 aquí aquí se relaja bien allá allá vienen dos vamos Zapito vamos, vamos, vamos Saúl, vamos dale, Sapo dale Sapo el número, el número, el número empate primer empate el número colocho, colocho, ¿qué número? dos lugares de empate, otra vuelta 35 el colocho y Sapo sí, porque quedaron empate cuatro caras el colocho y Sapo 35 bien le gané 40 y 50 cuánto tiempo hice yo 15 kilómetros vamos Don Pei vamos ¿cuánto dice esto? 30, 18 hasta la voz ya no aguanto ¿cuántos minutos van? deja ver el Pei cuánto hace ahí viene Pei ahí viene Pei ahí viene Pei corre Pei viene grave vamos Don Pei vamos, vamos, vamos 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 con vuelta de gato con vuelta de gato nadie se ha dado la vuelta de gato todavía le vienen sin fuerzas o sea que todavía saqué algo ¿cuántos minutos van? 30 minutos 18 segundos ¿cuántos van? el Yoastos 34 26 y el Hilo 32 26 30, 18 primero 32, 18 aquí se vino allá viene Billy corre, corre ya casi ya casi vamos Billy ya casi venga a tocar el 7K Número, número Número 12 Vamos, vamos, Chele Dale, dale Dale, dale El número 12 Vamos, Seco Viene lesionado, Seco Vamos, Seco Usted puede Bajando el dron, hemos estado Se trabo el dron Allá abajo Sí, hombre Bravo, eso, primer vuelta De gato Va a ser la sombrita Este hombre lo hace Amarrarse en las patas para que digan que es patojo Y usted por qué no participó Le hubiera ganado a todos estos hipótemis Que, no estaba Hubiera estado un poquito Más o menos Más o menos Más o menos Vamos Mario Vamos Ya casi Mario, ya casi vuelta de gato la sombra la sombra cuantos minutos van? 44 minutos vamos Bessi segundo lugar vamos bessi 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 ¡Gracias!